Me ven de frente que dan trinco, sola la hace, sola la apaga A la que esté se apaga, está llamando mi atención porque quiere que le Tu mami, se le viran los ojos, da mi risa El pinta labio rojo, esa cintura suelta Baby si yo te Te subo a la altura Baby si yo 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 te subo a la altura ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!